Hola colorines, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se la están pasando? Hoy estamos en la cuenta de Dani, mi amiga Dani me dijo que si podía jugar en su cuenta y le dije que sí, así que vamos a ver que nos encontramos en esta cuenta. Lo primero que vamos a hacer es cambiar avatar, ya saben, y vamos a hacerla un little boy. ¿Por qué un little boy? Porque hoy es día del niño. Felicidades en su día a todos los niños. Yo sé que algunos ya están grandes. ¿Qué será de niños de 11 para abajo? Felicidades por ser día del niño. Bueno, pásenla bonito y háganle caso a sus papás. Pórtense bien. Pórtense bien colorines. Bueno, vamos a cambiar a Dani por un little boy. Se viene el sorteo. Más al ratito les voy a hacer el sorteo. Pero ahorita estamos en la cuenta de Dani. Vamos a jugar. Vamos a ver qué hacemos aquí. A ver si te gustó el video Dani. Creo que la vamos a dejar así. Se ve más bien. Altura. Baby. ¿Por qué les gusta poner sus avatars todo lo de ancho? Y todo su cabeza. Como bien les gusta. Ay, es que esa pose. Bueno. Vamos al grupo. Vamos al grupo. Colores. Aquí está. Ya estás en el grupo. No, aún no te unes. Vente al grupo. Mira aquí. Aquí te puedes unir en el grupo colores. A ver si no censura esto. ¿Por qué? Muy bien. Vamos a ver si es cierto que está en epi. En epi. Ahí donde está. colorines. Se vienen más sorteos. No hay nadie en el servidor VIP. ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? ¿Jugamos MIP? Vamos a ver. Vemos Dani. La tiene rosita. Pero, ¿qué crees Dani? La vamos a editar. ¿Por qué? Porque va a ser toda color rosita. Miren qué bonito. Pero, pero. Ay, no más tiene rosa. ¿Cuánto dinero tienes Dani? Vamos a comprar la pintura. Tienda. ¿Quién es? O es que se me olvidaba que Dani. Tiene otra cuenta, creo. Y la. La. Hacker. No de sus contraseñas. Ya les he dicho muchas veces. Colorines. No de sus contraseñas. Porque es roban su cuenta y tiene que empezar desde cero. Así que. Wow. Miren esto. No nos había visto. Voy a comprarlos antes de que se acabe. Esto está bonito. En este de los girasoles está bonito este. Wow. Me gusta. Pero me gustó más este. Ahorita saliendo de la cuenta voy a ir a comprar. ¿Ves? Ay, este también porque somos colorines. Bueno. ¿Cuál compramos? ¿Cuál compramos? 500. ¿Me sale más barato esto? Compro este. Comprar. Ok. Vamos a editar la casita de Tani. Papel pintado. Papel pintado. Papel pintado. Papel pintado. Ok. Y el piso. Un azul. Un azul. Un azul. Qué gustos tengo, ¿verdad? Se mira muy bien esto. Y azul. Ok. Entonces vamos a ver qué hacemos en esta casita. A ver qué. Lo que podemos hacer. Vamos a poner el espejo por aquí. Ay, Merito. Ay. Baby colorina. Baby colorina acaba de despertar. Y anda muy chilloncita. Y anda muy chilloncita. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy está cumpliendo años baby colorina. Happy birthday baby baby colorina. Baño listo. Y la mesita. La cocinita. La cocinita. ¿Qué está haciendo una lámpara aquí? ¿Qué más falta? Creo que es todo lo que me la cocinita. Bueno. Vamos a. El cuarto. Que estoy haciendo un sillón acá. Vamos a poner esto aquí. Bien. Una camita. Ahí está bien. Aquí lo que es donde vamos a poner. Este. Ya sabes. Azul. Azul. La ponera está la paleta de Esther. Bien. Y. El. Gigante. Por aquí. Aquí. Bien. Excelente. Te. Acérco esto para que vea. Mejor. Ok. ¿Qué más falta? Ahora. Falta. Este tapetito. Lo vamos a poner. Por aquí. Y. Vamos a poner aquí la cunita. Por eso. Este. Vamos para acá. Azul. La camita. Este para aquí. Y. Tomás. Ahí. Ok. Y aquí va. La. Cunita de huevito estrellado. Cuno está bonita. Esta cunita. Me encanta. Cunita de huevito estrellado. La sabanita es la. La clara del huevo. Y la almohada es. La yema. La yema del huevo. Bueno. Seguimos. Vamos a ponerle. Este. Móvil. Aquí. Cuando llore. El bebé. Así como bebé. Con la orina. Se tranquilice. Blanquid. Gracias. 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 la casa de danny me gustaron estos colores mire se mira bonito el piso color azul aquí está su sala mire su colso colorines ya terminamos la casa de danny este es su sala aquí está su sillón rojo no puede faltar el sillón rojo en todas casas de mip city él esta silla está muy grande esta silla de conejo y el sillón de conejo miren acá tenemos la lámpara que es figura de un huevito aquí tenemos su trofeo un arbolito por acá la tele la televisión y aquí está el cuarto la alfombra este peluchón pelucho este peluchón miren nada más el peluchón la cama su lamparita y la cuna ay que chulo la cuna y la cantaba y la cuna y la cuna yo y en la cuna La silla de huevo. Y... Bueno, aquí quedaría mucho mejor la cocina. Pero Dani aquí puso su cuarto. Acá está la cocina. Este conejo de chocolate. Una sillita. Y el baño. El baño está muy lejos del cuarto, Dani. Vamos a... Vamos a... Vamos a pintar la casa. Toda azul. A lo que veo no tenemos... Meep o sí. No. Puedes adoptar tu meep. ¿A verlo? ¡Suscríbete! Ya estoy más pequeña de lo que era. Niño, ¿a qué le gusta ser niña? ¿Estará en reto? Vamos a ver, vamos a su casa. A ver a dónde nos lleva, a ver si no nos rapta. Hola, hola. ¿Quieres ser mi hija? Sí. A ver, vamos a ver dónde nos lleva. Sgfrti. A ver si no nos lleva. Me gusta su look. Miren, tiene su... su mascota igual que ella. Vamos a ver su casa. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál casa creen que sea? ¿Eso qué es esta? ¿Verde? No. Uy, esta está morada con verde. Wow, no más. Es esa pequeña. Es mi casa. ¿Puedo verla? Sí. Gracias. Gracias. Recuerden que cada que les hagan un regalo, pidan algún favor o algo, decir gracias y por favor color indies. Sean educados. No sean malos. Pórtense bien. Miren la casa de este amigo. Mejor soy mi hermana. Ok. Quiere que sea su hermana mejor. Ok. Ay. Miren. Miren. A ver, vamos. A ver la casita. Aquí está el baño. Muy bien. Baño, baño. Miren. Yo no tengo toallas de estos en mi baño. ¿Con qué te secas Catrín? Muy bien. Uy, la cocina. esta chica o chico no sé que sea tiene muy organizada su casa miren acá está otro cuarto aquí está bonita dormida esto es una habitación miren acá tienes un MIP se robó un MIP del hospital muy bonita tu casa ¿cuál cama querés? ¿cuál cama escogen colorina? ¿la negra? o la azul así como esta es la cama de clarina ¿cuál cama escogemos? me gusta más esta 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 quiero esta cama por favor me queda muy grande esta a ver si me dice esta es mía ok gracias gracias me gusta la casa muy chula muy chula muy chula la casa tiene muy bonitos gustos y yo tengo sueño de verdad tengo sueño me he dormido bien en la tele pone lo que quieras pero pues yo no puedo cambiarle a la tele vamos a decirle vamos a decirle gracias pero no puedo cambiar de canal ¿comemos pizza? ¿comemos pizza? vamos 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 a la pizza vamos a la pizza vamos a la pizza apenas se me ven los ojos estoy muy pequeño miren estoy comiendo mesa muy rica la mesa se desmayo siéntate siéntate ahora me llegan a mis ojos muy rica mesa no hay pizza qué mal no hay pizza vamos a comer me quemo me quemo mis ojos gracias uy me volví a caer ahora para arriba boca arriba vamos a lavar nuestros trastecitos good no hay pizza dijo que no había pizza pero si sí hay pizza no hay pizza de verdad no hay pizza dice clavinante ¿verdad? no hay pizza estoy tomando esta bebida con la oreja uy unos waffles si quieres pizza vamos colorines ya me voy pórtense bien los quiero mucho más tarde haremos el sorteo y feliz día de niño no hay Gracias.